Este mes deseo que el amor sea el reino de tu hogar y la amistad nunca te falte. Que el amor y la paz de Dios te acompañe siempre y que todo lo que emprendas sea próspero. Disfrútese muy feliz en este bello mes. Que en este nuevo mes te llegue cargado de salud, paz, amor y mucho éxito con el favor de Dios. Empieza el segundo mes del año y deseo para ti bendiciones, alegrías y prosperidad. Feliz febrero, mes del amor y la amistad. Feliz febrero.